Construcción de ecuaciones cuadráticas. Bien. Construcción de ecuaciones cuadráticas, ¿no? Conociendo las raíces. Conociendo las raíces. Bien. Bien. Conociendo las raíces. Muy bien, chicos. Vamos a aprender a construir ecuaciones cuadráticas, ¿no? A partir de que nosotros ya conocemos las raíces x1 y x2. Bien. Miren, ¿ah? ¿Cuál va a ser la forma? Es muy sencilla. La forma para construir una ecuación cuadrática es x al cuadrado. menos sx. Menos sx. Colocamos acá. Menos sx. Más p. Igual a cero. ¿De acuerdo? x cuadrado menos sx más p igual a cero. Entonces, ¿qué significa s? S significa la suma de raíces. x1 más x2. Bien. Es la suma. ¿Qué significa p? Producto, ¿no? Producto de raíces. Bien. S es la suma. p es el producto. ¿De acuerdo, jóvenes? Copian esa parte, por favor. Copian esa parte, ¿eh? Me indican una vez que ya lo tengan. ¿De acuerdo? ¿Ya estás, jóvenes? Muy bien. Continuamos. Listo. Vamos a continuar. Ya. Vamos a colocar acá lo siguiente. Mira, ejemplo. Muy sencillo. Si x1 es igual a menos 3 y x2 es igual a 1, hallar, no, hallar, expresar o determinar, ¿no? Vamos a determinar la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática. Muy bien, chicos. A ver, mira, con lo explicado es muy sencillo. Ya te están dando en este tipo de problemas, ya te van a dar las raíces. Te está dando la raíz x1, x2. Y a partir de ello vamos a construir la ecuación cuadrática reemplazando nada. Mira. A ver, yo te pregunto, joven. S es la suma de raíces, ¿no? Vamos a ir primero S, la suma de raíces. ¿Cuánto me sale la suma de raíces? Menos 3. Más 1. ¿Cuánto me sale la suma? ¿Vas a sumar ahí? Claro, ¿no? Muy bien. Cuidado. Menos 3 más 1. Menos 2, ¿no? Números con signos diferentes se van a restar y va el signo del mayor. También vas a determinar el producto. El producto, en este caso, sería la multiplicación de ambos, ¿no? Menos 3 por 1. ¿Cuánto nos va a salir? Menos 3. ¿Se dan cuenta? Y con esto ya tienes dos datos interesantes. Dos datos importantes. Tienes la suma y tienes el producto de raíces. Ahora vamos a la fórmula. X cuadrado menos SX más P igual a 0. Y vas a reemplazar. X cuadrado. Jóvenes, ¿cuánto vale S? Menos 2. Claro, reemplazo. Paréntesis menos 2. X más P paréntesis que vale menos 3. Me queda X cuadrado menos por menos más 2X más por menos menos 3 igual a 0. Esta sería la ecuación cuadrática. Se acabó. Muy bien. Preguntas al respecto, jóvenes. Y ahí termina. ¿Te das cuenta? ¿Cómo a partir de conocer las soluciones o raíces, llegas a obtener la forma de la ecuación cuadrática? Muy bien, jóvenes. Copien. Copien, por favor. Tienen que conectarse temprano, chicos. Tienen que conectarse temprano. Muy bien, genial. Ya lo han entendido, me dicen por ahí. Perfecto, perfecto. Tienen que conectarse temprano, jóvenes, para evitar inconvenientes. Ya les he hablado muchas veces. Copien, jóvenes. Muy bien, vamos a hacer un par de ejemplos más. Vamos a hacer un par de ejemplos más. Listo. Ya está, ¿no? Borramos. Borramos, borramos, borramos. El siguiente. A ver, otro ejemplo. Si x1 es igual a 4 y x2 es igual a menos 6, determinar la ecuación cuadrática. Bien, chicos. ¿Qué es lo que primero vamos a hallar? ¿Qué es lo que primero vamos a determinar? A ver, díganme, por favor. ¿Qué vamos a determinar primero? Claro, S, ¿no? Primero hallamos S. Y luego hallamos P. Cuando decimos S, nos referimos a la suma de raíces. ¿Cuánto me va a salir la suma, chicos? 4 más menos 6. Más por menos, menos. 4 menos 6, menos 2. Muy bien, listo. Ahora vamos con el producto de raíces, que significa x1 por x2. Sería 4 por menos 6. Menos 24. Muy bien, ¿de acuerdo? Ahora vamos a determinar la ecuación cuadrática, que tiene esta forma, x cuadrado menos Sx más P, igual a 0. Y tú vas a reemplazar, ¿no? Vas a reemplazar en S y en P. Me queda x al cuadrado. Menos. ¿Cuánto es S? Reemplazo. Es menos 2. Paréntesis, ¿no? Ojo, S vale menos 2, lo colocas entre paréntesis. Más P. Es menos 24. Lo coloco también entre paréntesis. Tienes que tener cuidado con los signos. Y acá me sale menos por menos más. Más por menos, menos. Listo. Determiné mi ecuación cuadrática. Muy bien. ¿Se ha comprendido, chicos? Preguntas. Preguntas al respecto, jóvenes. Está fácil, ¿no? Así es. Está fácil. Perfecto. Copien, jóvenes. Copien. El tema es muy sencillo. El tema es muy sencillo. Yo les voy a dejar unos tres problemitas a continuación para que ustedes mismos determinen las ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Ya está, jóvenes. Para borrar, por favor. ¿Me indican si ya copiaron para borrar? Muy bien. Borramos. Listo. Vamos a borrar todo, chicos. Ok. Vamos a... En este caso, vamos a colocarle más ejercicios. Ustedes lo van a hacer ahora. A ver. El valor de X que sea, por ejemplo, menos 1. Y el valor de X sub 2 que sea... A ver, por acá. Y el valor de X sub 2 que sea menos 4. Ahí está. El siguiente. X1 que sea menos 5. Y X sub 2 que sea 3. Y la E. Y la E. X sub 1 que sea menos 6. Y X sub 2 que sea menos 2. Bien, chicos, por favor. Resuelvan esos tres ejercicios. Determinen. No, indiquen quién es la ecuación cuadrática. ¿Ya? A ver. En el primero. Ten cuidado con la multiplicación, Gael. Bueno, Camila, perdón. Gael, a ver. Gael, Gael, ¿qué has hecho ahí? Ya. Si me envían las respuestas... Ojo. Camila, corrige el producto de la C. ¿Ya? Si me envían la respuesta por chat, envíenlo de esta forma. Por ejemplo, ¿no? Profe, me salió esto. Algo así. Envíeme de frente esto. Yo lo voy a entender. ¿Ya? Envíeme de frente tu respuesta, tu ecuación cuadrática por chat. Yo ya voy a entender cuánto salía la suma, cuánto salía el producto. Pero envíeme de frente eso. Bueno, chicos. Está fácil, ¿eh? Vamos a preguntar a la Sara. Vamos a preguntar a la Sara. Veamos. Vamos a ver quiénes están los participantes del aula. A ver. Vamos, chicos. Muy bien, Gael. Excelente. Ya hice la primera. A ver por acá. Pacheco, buenos días. Pacheco, buenos días. ¿Me escuchás? ¿La alumna Pacheco se encuentra en clase? Sí, profesor. Muy bien. Pacheco, ¿cómo construimos la ecuación cuadrática? Pacheco, ¿se entiende o no se entiende? Es que, profe, yo todavía no entiendo muy bien el tema. Ya, ok. Vamos a buscar a otro compañero o compañera que lo pueda recibir. A ver, Kiera Santos, buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien, Kiera. Buen día. Kiera, ¿cómo en ese caso, pues, podemos obtener la ecuación cuadrática? ¿Qué tenemos que hacer acá? Sumamos menos uno más cuatro. Correcto. Primero hallamos la suma. Hallamos S. Que sería menos uno. ¿Qué colocó? Menos uno, después. Menos cuatro. Menos uno. Ojo, como es suma, vas a colocar así. Menos uno más este otro valor, ¿no? Que es menos cuatro en paréntesis. Ya, cuidado con eso. Muy bien. ¿Cuánto sale acá, Kiera? ¿Cómo lo resuelvo? Saldría. Esto es como una operación una operación de suma y resta nada más, ¿no? Es menos uno más por menos, acá se multiplican los signos, me sale menos. Menos uno menos cuatro. ¿Cuánto? Cinco. ¿Signo más o menos? Menos. Menos cinco. Listo. Nada más. Luego ahí es el producto. El producto es la multiplicación de las raíces, es decir, menos uno por menos cuatro. ¿Cuánto me sale acá? ¿Cuánto sale el producto? Muy bien. A Mildred por acá, leímos sus respuestas. A ver. Cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. Uy, a ver. Ya, mira, mira. A ver, presten atención todos si ustedes van a comparar. Chicos, varios ya me están enviando sus respuestas. Ya, presten atención. A ver, lo voy a explicar de cero, ya. Chicos, pero acá es importante algo, que ustedes ya manejen operaciones combinadas con signos, pues. O sea, tú ya tienes que saber más por más qué me va a salir, más por menos, ¿no? Menos por menos. Ustedes tienen que saber sus resultados, ¿no? Los signos, ¿no? Porque si tienes dudas ahí, vamos a tener mucho más inconveniente después del momento de trabajar. ¿Ya? Ah, chicos, lo primero que tienes que hacer es hallar la suma. Y la suma es x1 más x2. Tú vas a reemplazar, ¿no? Profe, x1 es menos uno, más x2 es menos cuatro, pero así no lo puedo colocar. Colócalo entre paréntesis. Entonces, ese es igual a menos uno, más por menos, menos cuatro, menos uno, menos cuatro, menos cinco. Ahora, vas a ir al producto. El producto es x1 por x2. Es x1 por x2. El producto es igual a menos uno por menos cuatro. El producto es igual a cuatro positivo. ¿Está bien? Menos por menos, más, y uno por cuatro, cuatro. Y ahora, vamos a, en este caso, a reemplazarlo aquí. x2 menos sx más p igual a cero. Y acá tú lo reemplazas, ¿no? Ok. No hay ningún problema. me quedaría x2 menos s, que vale cuánto? Menos cinco, ¿no? Más el producto, que vale cuatro. El producto, a ver, vamos a colocar por acá. Más el producto, que es cuatro igual a cero. Me queda x2 menos por menos, y esa sería la ecuación, ¿correcto? Muy bien, Juan Carlos. Esa sería la ecuación cuadrática. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a preguntar, por chat, respondan esto nada más. Jóvenes, en el ejercicio D, ¿cuánto sale la suma? En la D. ¿Cuánto sale la suma? A ver, jóvenes, ¿cuánto me sale la suma? Pueden enviarlo de nuevo, por favor, lo que pasa es que he recibido como 15 mensajes, y se han entregarado. Ya, muy bien, muy bien, correcto, jóvenes, ¿no? Menos cinco, más, tres, y eso me sale, menos dos. Perfecto, muy bien. Vamos con el producto. ¿Cuánto me sale el producto, chicos? Muy bien, Camila Escorza, muy bien, Ariadna Chambia, menos 15, muy bien, chicos, ahí está. Y una vez que ya tienes esos, esos dos valores, los reemplazas en la ecuación cuadrática, y salió, ¿no? Tengo x cuadrado, menos sx, más p, igual a cero. Bueno, ya tengo el valor de s, que es menos dos. Tengo el valor de p, que es menos 15. Operamos, x cuadrado, menos por menos, más, 2x, más por menos, menos 15. Igual, a cero. Listo, y se acabó. Esa es la ecuación cuadrática. Muy bien. Esa es la ecuación cuadrática, ¿sí? Muy bien, chicos, por favor, compadren, compadren si lo han hecho bien o no. Disculpen si no los puedo revisar a detalle a todos. Me envían, ¿no? Me está llegando una lluvia de respuestas, y por eso que por más que trato de leerlo uno por uno, como que más mensajes van apareciendo, mensajes nuevos, y pues no llego a leerlo del todo. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí está claro o no, jóvenes? ¿Se está comprendiendo? A ver, ¿tienen alguna duda? O quizás estoy explicando muy rápido, no sé. Díganme ustedes, chicos. Sí, ¿está bien? Perfecto. Ya me están enviando la respuesta. A ver, de la última. Veamos, 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 veamos. Muy bien, Max. Ariadna Chambilla, muy bien. La última ya está. Perfecto. Muy bien, chicos. Perfecto. Vamos entonces a seguir, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente. Vamos a hacer la E. la suma. ¿Cuánto es la suma, chicos? ¿Cuánto es la suma? Menos 6, más menos 2. ¿Cuánto es la suma? Más por menos, menos 6, menos 2, menos 8. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con todos? Más por menos, menos 6, menos 2, números con signos iguales se suman y mantienen el signo, menos 8. Listo. Ahora, vamos a determinar el producto. Bueno, menos 6, por menos 2. ¿Cuánto me sale el producto, chicos? 12 positivo, ¿no? Cuidado, los que me dicen 12 negativo, menos por menos, más 6 por los 12. Ahí está. ¿Vamos bien? Listo. Ya tengo S, la suma, tengo P, producto, y reemplazamos en la ecuación cuadrática. Sería X cuadrado menos S que vale menos 8, más el producto que es 12 igual a 0. Me falta espacio, lo hago por acá. Sería X cuadrado más 8X más 12 igual a 0. Y eso sería todo. Muy bien. X cuadrado más 8X más 12. Muy bien, chicos. Ahí está. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, chicos? Cualquier duda que tengan, por favor. ¿Me dicen? Ok, perfecto. Muy bien. Copian, por favor, chicos. Copian. Copian. Si me indican una vez que ya hayan terminado de copiar para continuar. Ya está, ¿no? Bien, vamos a borrar. Chicos, miren, en esa última ficha que hicimos de ecuaciones cuadráticas, lo voy a compartir por acá, ya. ¿No? A ver, voy a compartir por acá. Acá está. Chicos, miren, esta ficha todos lo tienen, ¿no? Todos lo tienen en... en Cubicol. Quiero que se fijen en la última pregunta. Quiero que se fijen en la última pregunta. ¿Qué es la última pregunta? Reconstruya cada una de las siguientes ecuaciones cuadráticas. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que estamos haciendo. Ustedes lo van a hacer. ¿Ya? Ustedes van a hacer esa pregunta. Uy, perdón. A ver. ¿Se reveló? ¿Se reveló acá el PDF? No, en clase lo pueden hacer, chicos. Esa tarea es cortísima. Lo pueden hacer ahora. Miren. Van a resolver las 16. ¿No? Pueden resolverlo ahora, de una vez. No les va a tomar mucho tiempo. No les va a tomar mucho tiempo, chicos. Está muy sencillo. La 16. ¿Bien? Lo da acá, ¿no? Eso van a hacer, chicos. ¿Ya está bien? La 16. Entonces, la A, la B, la C, la D y la E. Muy fácil. Reconstruye la ecuación cuadrática. Te dan las raíces, sacas la ecuación cuadrática. Muy bien, jóvenes. Por ejemplo, la 16A. ¿Cuánto sale? ¿Quién lo ha resuelto? Sale rapidísimo, ¿eh? La 16A. Te dice, X1 vale 4, X2 vale menos 5. Muy bien. Ahí está. Alojo. Alojo. ¿Y a cuánto vale la suma, chicos? ¿Cuánto es la suma? Ajá, muy bien. Menos 1, ¿no? 4 menos 5 menos 1. ¿Cuánto es el producto? Alojo. ¿Cuánto es el producto? Menos 20. Muy bien. ¿Se encuentran? También puedes hacerlo así. También puedes hacerlo así. ¿No? Menos por menos, más. ¿De acuerdo? Ojo, acá puedes poner un X, pero tú sabes que el 1 no se coloca, ¿no? Entonces puedes colocar simplemente menos por menos, más. Más X. Más por menos, menos. 20 igual a 0. Se acabó. Esa sería. Esa sería la 16A. ¿Ya ven? ¿Cuánto tiempo demoraste? 30 segundos. Muy bien. A ver, ustedes hagan la B, chicos. Vamos. Rapidísimo. Hagan el ejercicio B. Vamos con eso. Muy bien. En el ejercicio B. Pregunta. Vamos a reemplazar de frente. Bueno, acá las raíces son 2 y 3. Lo reemplazamos en la ecuación. Es X cuadrado menos SX más P igual a 0. Muy bien, chicos. Pregunta. La suma. ¿Cuánto sería la suma aquí? Muy bien, ¿no? La suma. 2 más 3, 5, ¿no? 5X. ¿Cuánto sería el producto? ¿Cuánto sería el producto? 6. Muy bien, excelente. Arena Chambía, ya lo hiciste. Se acabó. X cuadrado menos 5X más 6. ¿Se ha entendido, jóvenes? Muy fácil, ¿no? Muy fácil. O sea, lo único que yo necesito dominar acá es saber sumar y restar con signos. Y multiplicar con signos. Nada más. Lo demás es súper sencillo. Es súper sencillo. Y ahí lo dejas, ¿ah? No es el que lo quieras factorizar, ¿no? Obviamente. Claro, a él. Prestar atención. Nada más. Es por eso les decía, ¿no? ¿Cuánto te toma resolver un problema de estos? Menos de un minuto. Cada ejercicio, menos de un minuto. Menos de un minuto por problema. ¿Se ven? Bien, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta antes de finalizar la clase? Nos quedan dos minutos. Ajá. Muy bien. Por ahí, ya. Juan Carlos me está enviando la respuesta de la C. Vamos a ver, ya. También, Arena Chambía. Ahí vamos a ver la C, ya. Así, velozmente, ya, antes de retirarme. La C me dice que X1 vale menos 3. Y X2 vale 1. Muy bien. Reemplazamos. Esto es X2 menos SX más P igual a 0. Sería, en este caso, X al cuadrado menos... Chicos, ¿cuánto sería la suma? ¿Cuánto sería la suma de menos 3 más 1? A ver. Claro. Menos 3 más 1, menos 2. Paréntesis, menos 2. Más el producto. ¿Cuánto es el producto? Menos 3 con 1. Menos 3 por 1, ¿cuánto es? El producto, chicos. A ver, los leo. ¿Cuánto es el producto? ¿Los estoy leyendo, jóvenes? Respondan, respondan. Menos 3, muy bien. Gracias, Mildred. Mildred, igual a 0. Listo. Acá por un tema de espacio lo hago a un costadito. Que sería X cuadrado más 2X menos 3 igual a 0. Se acabó. Ahí está. A ver quién lo hizo bien. X cuadrado más 2X, más 2X menos Juan Carlos. Ahí está bien menos 3, pero le has puesto en el último término una X. No es 3X, es simplemente 3. ¿Ya? Chambilla, el término central, tienes que corregirlo. Ya, me refiero al ejercicio C que hiciste hace un rato. Muy bien. A ver el ejercicio de Chambilla. La D, déjame ver al toque. Ya. Menos 6, menos 7. Correcto, muy bien. Ariadna Chambilla, la D está bien. Juan Carlos, la D. Hay que corregir la D, Juan Carlos. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo. Me retiro. Cuídense mucho. Que tengan un excelente fin de semana y por favor, practiquen. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chicos. Hasta luego. Gracias. Cuídense todo. Buen fin de semana.